La buena hija ha regresado a casa. Sí, pero vuelve a casa. La estábamos extrañando, pero es que estaba desarrollando toda su carrera profesional. La vimos en Cable Noticias, en Noticias RCN, Noticias Caracol. Y luego se nos fue para Estados Unidos seis años y cinco de ellos en CNS. Se dice fácil, una carrera bonita, limpia. Ha regresado al país y ya vamos a averiguar por qué, por qué está aquí, pero sonríe, brilla. Ella es la guapa y talentosa Jennifer Montoya. ¡Bienvenida a casa! Yo siempre tan feliz de estar aquí, me siento de verdad en casa, siempre les digo que sí, así que yo encantadísima, gracias por la invitación. ¿Hace cuánto en Colombia ya de regreso en esta etapa? Más o menos dos meses, dos meses en Colombia, descansando, paseando, disfrutando con la familia, por supuesto, sí, recién desempacada, como decimos por acá. Esa niña inquieta, un poco arriesgada, aventurera, ¿se soñaba todo esto? Pues me lo intuía, ¿sabes? No he sido muy de sueños, así como que tengo que hacer esto, como que siempre he permitido que la vida me guíe un poco. Obviamente yo trabajando por algo, si quiero hacer algo, pues me lo planteo y dejo que la vida me guíe, que eso me costó un poco aprenderlo, creo que a todos, ¿no? A veces la vida a uno le da señales y uno dice, ¡ay, no, no, no! Pero la vida me ha dado señales y las he leído y he tomado riesgos. He salido de zona de confort, que eso me gusta mucho, me da miedo, pero me gusta hacerlo para probarme un poco y me ha ido bien, por fortuna. Pues mira, esta niña... A ver que aparezca la niña, yo quiero verla. Era arriesgada, vivía al límite, mira. ¡Ay, no, qué es esa belleza! ¡Qué muñecas! ¡Qué muñecas! ¡Qué muñecas! ¡Qué muñecas, qué muñecas, qué muñecas! Pero ahí la ves muy inocente, muy así, pero fuiste creciendo y te convertiste un poco en la líder o lideresa de tu clan familiar, de tus primos, dirigías las cosas, juguemos a esto, hagamos para allá. ¿Tenías ese liderazgo desde siempre, Jennifer? Sí, yo era como... me inventaba los juegos. Entonces vivíamos, me acuerdo yo, en una casa, en una casa muy grande en el centro de Pereira, en un cuarto piso, no era barrio, era el centro. Entonces manteníamos en la casa y yo me inventaba los juegos y me acuerdo de muchos, algunos muy peligrosos, que hoy lo digo y yo, ¡guau! ¡Cómo no nos matamos! ¡Dios mío! Por ejemplo, y mi mamá luego se lo conté, me dijo, ¿usted cómo hacía esas cosas? ¿Ayer no se ha dado cuenta? ¡Mohigata! Con esa carita aquí encima. Con esa carita. Mira, era un cuarto piso y yo me acuerdo que nos salíamos por una ventanita de una de las habitaciones a un muro más o menos así de ancho. Entonces acá estaba el muro que dividía el lote de enseguida, que estaba desocupado. Y que era un abismo. Era un abismo. ¡Ay, Dios mío! Y acá el techo de la casa de abajo. Y yo me acuerdo que yo no sé por qué, yo me montaba ahí al filar y me montaba a mis hermanitos y luego montaba a mis primos. Pero yo no sé cómo. O sea, yo... ¿Y saben qué pensaba? Yo decía, bueno, si nos caemos, porque es posible que nos caemos, cada uno va a coger una sombrilla y si se caen, la abren. ¡Ah, qué! Para caídas artesanales. No, ustedes se acuerdan de los muñequitos que hacían eso. Entonces yo decía, no, pues seguramente nos coge peso. Obviamente en mi inocencia y eso lo hacíamos, gracias a Dios, nunca nos sucedió nada. Gracias a Dios. Se me cayó la sombrilla al techo de la vecina y yo me bajé por él y casi no me puedo subir. ¡Cuidado! Y ahí me pillaron, porque mi abuela llegó, me vio ahí, mi prima estaba llorando, tratando de sacarme, me dice, yo no la puedo sacar, no tengo miedo. Estaba desesperada. Llega mi abuela, la llama y era una ventanita chiquita, mi abuelita es gordita. Y la pobre tratando de sacarme, no podía, hasta que, bueno, los vecinos me sacaron. Y hasta ahí me llegó el juego. Juegos peligrosos como el túnel de los golpes también. Se la hablaba, ¿eh? No, ese era más inocente, pero mi abuela estaba siempre en la sala viendo televisión y se acuerdan de los muebles que eran, no eran poltronas, sino que uno se podía meter por debajo. Claro, que tiene un hueco. Exacto, de paticas altas. Entonces yo me metía por ahí con mis primos y el reto era que la abuela no se entere que nosotros estamos pasando debajo de ella. Y obviamente éramos todos los primos y nos pegábamos, nos golpeábamos porque era muy estrechito y le llevábamos el túnel de los golpes. Una infancia bonita, una infancia de provincia, con abuela, con primos. ¿Qué le dirías a esa niña, a la que vimos en la foto? Bueno, primero que ojo con los juegos. Sí, cuidado. Porque es que yo lo pienso hoy, digo, hubiera sido una tragedia. Imagínate, no, hubiera sido una tragedia. Entonces primero eso. Y luego que siga estudiando, siempre fue una niña muy juiciosa, muy estudiosa. De contraste, ¿no? Un poquito inquieta por acá, pero respondiendo al estudio. Nunca mi mamá me decía, usted nunca le tuve que decir que haga las tareas. Usted llegaba a hacer las tareas, a mí me gustaba hacer las tareas. Entonces que siga estudiando, porque la verdad el estudio es, en Colombia al menos, en este tipo de países, es una de las únicas vías para poder salir adelante. No tenemos otra. Y a mí me ha funcionado, así que siga haciéndolo. Y que no crea tanto en lo que se veían los muñequitos, como así que tirarse de un cuerpo piso por la sombrilla, hombre, el daño que le hacen a uno a esos muñequitos tan inocentes. Comienzan a llegar las sorpresas y los saludos para ti. De una mujer muy cercana que conoce más secretitos de Jennifer. ¿Será que ella pasó por la pasarela extrema? Hola, mi Cordy. Este es un espacio para un saludito, pero yo lo quiero aprovechar sobre todo para recordarte que me siento muy orgullosa de ti, principalmente en el campo laboral. Obviamente me parece que ha sido una persona con unos años de experiencia laboral increíble, una carrera intachable. Yo sé de primera mano todo lo que te preparas y todo lo que amas, lo que haces. Y eso se refleja todos los días. Pero más allá de eso y de lo laboral, que es absolutamente increíble, yo lo que más admiro y lo que trasciende todas las esferas de tu vida es lo increíble persona que eres. Eres una excelente hija, una excelente nieta, una excelente esposa, la mejor hermana que uno puede tener. Y yo me siento muy feliz, muy afortunada, muy bendecida de que seas parte de nuestra pequeña gran familia. Ha sido una amiga cuando lo he necesitado, un apoyo cuando lo he querido, con pinche cuando lo he necesitado. Entonces, la verdad, este simplemente es un recordatorio para decirte que te amo, que eres una de las mejores personas que hay en mi vida, que me siento muy feliz de poder darte este saludito y recordártelo, aunque todos los días lo hago. Un besito. Qué lindo, saludos, Jenny. Ay, sí, es mi hermana pequeñita, a ella, perdón, Caro, por montarla en ese muro. Sí, pasó por ahí. Porque ella era la bebé, ella era la bebé, obviamente yo la cuidaba, yo la llevo ocho años a mi hermana chiquita, ella es la menor, y yo me la llevaba, pero yo la cuidaba, yo era como la mamá, siempre he sido como la mamá, pero somos una pequeña gran familia, como dice mi hermana, somos pocos, pero una familia que yo me muero por ellos, yo vivo por ellos, yo trabajo por ellos, y me gusta la relación que tenemos, somos tres hermanas, mi mamá, mi abuela, mi esposo, y ahí estamos, y me encanta estar aquí nuevamente, sobre todo por ellos. Claro, y qué lindo no olvidarse de esa raíz, ¿no? Porque sí, fuiste por el mundo, CNN, una marca tan importante durante seis años, siendo la figura central, viéndote nosotros desde acá, y ahora regresas a reencontrarte con esas raíces, a volver a esos frijolitos, a esa comida, a esa vida de familia que es fundamental en cualquier profesión, Jennifer. Sí, y que realmente nunca dejé, o sea, yo siempre he estado fuera, he estado en dos ocasiones viviendo fuera del país, me ha ido muy bien por fortuna, pero yo nunca me he desconectado del país, ni de mi familia, o sea, yo venía mucho, me llevaba a mi mamá, yo sé cocinar, entonces los frijoles no los extrañaba, porque yo me los cocinaba. Yo mismo los hacía. Hombre, hombre, sí, entonces como que escuchando noticias de Colombia, viendo los programas de análisis en Colombia. Conectada completamente. Yo siempre he estado muy conectada, entonces como que nunca me he ido de una u otra forma, pero claro, estar aquí es facilitar las cosas, poder, en mi caso, poder ahora vivir una vida de familia, de hogar con mi esposo, porque realmente nunca lo hemos podido hacer, hemos siempre estado separados por temas profesionales, él con los suyos, yo con los míos, pero como que ya dijimos, ok, ya, se acabó la guachacita. Fue el momento de estar en casa. Los tiempos de Dios son perfectos, estábamos ahorita conversándolo en comerciales, que son muy poquitos los presentadores y las presentadoras que han pisado los sets de CNN, tú eres una de las afortunadas cinco años en Café CNN, ¿qué significó para ti esta experiencia y este crecimiento, no solamente profesional, sino también económico? ¿Y personal? Pues mira, fueron cinco años muy bonitos, muy bonitos desde que llegué, o sea, yo me fui de Caracol saliendo de una zona de confort, o sea, Caracol es una gran empresa, una gran familia, yo le tengo mucho cariño a Caracol, y me estaba yendo bien, ya estaba presentando, la gente me estaba como comenzando a tener cariño, ¿no? Pero me llega esta propuesta para Los Ángeles, y yo, ok, es una oportunidad, hago los contrapesos, ¿no? Y digo, ¿cómo llega Jennifer? ¿Es una llamada? ¿Es un contacto? ¿Es una audición? Sí, me vieron, me vieron en este canal de Los Ángeles, que se llama Estrella TV, me contactan, me acuerdo que acá cuando me llamaba Manuel Teore, me dice, oye, ¿te han llamado de no sé qué? Y yo le dije, no, y yo, ¿quién es? No, es tal persona, y yo, ok, yo estaba paseando, me acuerdo. Y me quedé como cabezona, me llamaron a los dos días, entonces ya me dicen que les gustó mi trabajo, que me quieren hacer una propuesta, y yo, pues, hombre, uno puede escuchar las propuestas. Claro, es que se ha abierto. Vamos, la escuché y la verdad era muy atractiva, le comenté a Juan Roberto en ese entonces, mi jefe, y me dice, China, pues, no puedo competir. Imposible. Y nada, tomé la decisión, pero con nervios eso, de estoy haciendo lo correcto, debo seguir mi carrera aquí, debo seguir labrando lo que estaba haciendo en Caracol, o me voy. Y me fui, la verdad, con mucha emoción, porque, claro, era la emoción de estar en un canal en Los Ángeles, que tiene una comunidad latina impresionante. Muy grande. Y a los seis meses me pasaron ya al Nacional, o sea, me fue muy, muy bien. El canal, digamos que el contenido, no me identifiqué con él por la línea editorial, la verdad me fui un poco ciega en ese sentido, pero a nivel personal fue una experiencia maravillosa de puedo hacer esto, estoy aquí, voy a existir en un país que esto es un proceso. Entonces, es vivir procesos maravillosos que te van mostrando de qué eres capaz, de lo que puedes conocer, de conocer tantas culturas, de hablar con los mexicanos, los salvadoreños, los hondureños en ese país, de conocer de primera mano la información, no sé, de armar un mueble siguiendo instrucciones. Por ejemplo. ¿Saben? Es muy bonito. Que eso uno aquí nunca lo hace, porque uno tiene a don Juan que se lo arma, entonces Juanito, ármeme esta repisa, por favor. Pero, por ejemplo, es que yo soy una persona impaciente que he trabajado en eso, entonces era, ok, esto es lo que hay que hacer. Te dan unas instrucciones, entonces organizar todas las piezas y luego hacer esto, hacer lo otro y seguirlas y ver que al final, si sigue esas instrucciones, tienes tu sofá cama hecha por ti misma. Y yo, ¡guau! ¡Qué satisfacción! ¡Qué hallazgo! ¡Exacto! Sí, no me sobraban piezas ni nada, entonces fue, no sé, son historias tontas. Detalles, ¿no? Son, parecen tontas, pero al final van haciendo que tú crezcas, ¿no? Completamente. Independientemente ya de la profesión. Y bueno, ya luego lo de CNN fue como una... ¡Guau! ¡Claro! Que me busquen, que me contacten. Yo nunca mandé una hoja de vida CNN y me llegó y me llegó y me fue muy bien. Pero fíjate algo antes de ir con Moni, dos segunditos, porque dijiste ahora antes, no era mucho de soñar y de decir, quiero estar allá. No, has aplicado una estrategia instintiva de fluir con lo que pase, estar ahí, hacer tu trabajo bien y esperar a que Dios o esos misterios espirituales hagan que entren en esas llamadas. No, no de mucho visualizar ni obsesionarse. Pero ¿sabes qué? Yo siento que en mi vida, porque alguna vez un chico me lo preguntó hace poco en Santa Marta subiendo a la Sierra Nevada, me dijo, pero ¿tú cómo has logrado estas cosas? Y yo le dije, para mí mi clave ha sido amar mi trabajo. O sea, yo amo ser periodista y yo tengo como una responsabilidad tan inmensa con esta profesión y yo nunca he hecho esto para que me vean. Yo he hecho esto porque tengo una responsabilidad y porque quiero que usted en su casa, o si me está leyendo, lo que sea, entienda lo que yo le estoy contando y usted con esta información que yo le dé pueda tomar mejores decisiones. Y eso ha sido, pues yo para mí, desde antes de empezar a trabajar, es como mi mantra. Y ya lo que venga a partir de tu buen trabajo, pues llegará, ¿no? Me gusta esa filosofía de amar y respetar cada lugar de trabajo también, teniendo aspiraciones, pero fluyendo también un poco con la vida. ¿Qué es lo que más te dio duro estando en Estados Unidos? ¿Qué fue lo que más te golpeó fuerte? La familia, la familia, mi esposo. O sea, nosotros hemos tenido una relación de muchos años. Acabamos de cumplir 14 años desde el primer beso. 14 años juntos. 14, pero nunca hemos podido esto. Hemos coincidido en Bogotá algún tiempo, pero siempre lejos. Y lo que les digo, tal vez un tiempo de soledad, uno está como que ahí está, está bien, leemos la relación, así funciona. El espacio, un airecito, un tiempo, pero tanto. Pero ya tantos años, ya comenzó a pesar. Y comenzó a pesar muchísimo, porque ya era, es que era mucho. Seis años viajando mucho, por supuesto. Por fortuna teníamos las posibilidades de viajar. De encontrarse por ahí. Encontrarse, sí. Pero ya es algo de que, claro, yo estaba allá en Guatemala y bueno, ya se me acaban los días y cojo mi maleta. Bueno, yo tenía todas mis cosas allá y en Miami, pero ya no era igual. Entonces, para mí eso fue lo más difícil, lo más complicado. Claro, el núcleo familiar, hacer hogar y ahorita ya apoderarte de tu casa, de tu hogar y decir, bueno, voy a vivir esta vida. Matrona. Ya, ya matrona, ya viste el mundo. Has llegado con una madurez especial, has llegado con una tranquilidad, con una energía bonita. ¿Y qué es lo que te ha gustado de regresar a Colombia? Más allá de la familia, encontrarte con el país, estar aquí también viviendo un momento político interesante, diverso, donde hay mucho material para desarrollar tu profesión. Mira, Colombia es una caja interminable de noticias. Es impresionante. Y eso, por un lado, es triste, porque nunca podemos encontrar una tranquilidad de, ok, somos un país, ¿qué vamos? Pero como profesionales, wow, o sea, todos los días hay un tema nuevo, todos los días se puede desarrollar, hay que seguirlo, y eso me gusta mucho, estar en contacto. Ahora estoy en Cartagena y me ha llamado mucho la atención y me ha gustado mucho esto de estar en territorio. Porque, claro, yo siempre trabajé en Bogotá y en Bogotá hacemos un gran esfuerzo por conocer las regiones, por ejemplo, sé que canales como Caracol están haciendo ese esfuerzo de ir, de conocer a fondo, de más seres especiales, pero en estos dos meses que llevo en Cartagena me he dado cuenta de que uno no lo logra estando fuera de ese territorio. Hay que estar ahí. Sí, porque uno holisquea, uno habla con la gente, uno se entera, entonces eso me está pareciendo muy, muy interesante como persona y como profesional, porque obviamente tengo mirada periodista, entonces todo lo veo. Veo una historia en cada esquina. En cada esquina, sí. Entonces eso me ha parecido chévere, me ha gustado. Bueno, acabo de aprender un nuevo verbo. El verbo holisquear. Holisquear, ya lo buscamos. Un búsqueda de algo mejor y acláreme. Los colombianos somos expertos, se convertieron en cualquier sustantivo en verbo. Holisqueo, ¿qué significará? Hablando de la vida, hablando de muchos temas interesantes, Moni. Hablando de todas esas razones que finalmente te trajeron de nuevo al país. Por un lado, pues estaba la familia, al estar lejos del esposo, tantos años aún viajando, pero en todo caso, pues el ideal es estar juntos. Por otro lado, hubo lastimosamente de esas cosas que uno nunca se espera, un despido masivo en CNN. Estando en un momento y en un proceso de muchísima estabilidad, ¿cómo recibes tú esa noticia y todas las personas que estaban cercanas? Pues siempre cuando hay un despido masivo y sobre todo en medio de comunicación, es un motivo de tristeza. Porque son muchos puestos que se pierden. En el caso de CNN fueron 98 despidos, muchas personas que llevaban 25, 20 años, 18. Y era como que, wow, ¿qué pasó? Entonces, sentí como esa nostalgia por ellos, porque es gente que vive allá, que tenía ya su vida un poco resuelta en ese sentido. Pero siempre como pensando que una puerta se cierra y 100 se abren, ¿no? En mi caso, pues fue un poco diferente porque yo ya venía con esta cosa en el corazón de quiero regresar, no sé si quiero renovar mi contrato, que ya venía. Y además, bueno, estaba en embarazo en ese momento. Entonces, fue como que ya, ya quiero irme. Y como que el despido llegó como una confirmación, como lo estábamos conversando, ¿no? Y ya está. Entonces, fue como, pues para mí fue como un motivo de alivio de una u otra forma. Pero por el lado de mis compañeros, sí, muy triste. Esperando que la producción se traslada toda a México. A mí me dicen, hay una vacante en México, véngase para acá con nosotros. Yo no miro, no exploro esa posibilidad, la verdad, porque ya tenía otro rollo en la cabeza, otros propósitos, objetivos. Entonces, lo dejó pasar. Pero se fueron todos para México, toda la producción. Y deseándoles que les vaya bien, ¿no? Porque, sobre todo por el periodismo, porque creo que hace falta. Creo que hace falta buen periodismo. Creo que en estas épocas de desafíos, de cambios, de autoritarismos, de hace falta como, y de redes de desinformación, hace falta buen periodismo. Así que, ojalá que CNN en español pueda, pueda seguir haciendo un buen trabajo allí. ¿Soñaste siempre con ser madre, con tener hogar, con tener familia, con tener hijos? Es un sueño de provincia, que trae uno de esas tradiciones, ¿no? No, cero. Nunca lo he visualizado. Cero, cero. Yo, como que siempre prioricé mi parte profesional. Siempre tuve como, claro, o sea, quiero ser profesional, quiero ser independiente, quiero viajar, quiero explorar, quiero retarme. Retarme. Nunca soñé ni con casarme, ni con traje de cola larga, ni de altar, ni con hijos. Como que la vida te va mostrando y al final mi relación ha sido un poco atípica también. Hicimos un ritual hace unos seis años entre nosotros. Sí, compromiso. 15 personas. Hace un año ya nos hicimos papeles, nos casamos por lo civil y nos queremos casar cada cinco años porque nos pareció chévere. Sí, chévere. Y va renovando uno esto. Sí, pero el bebé tuve, siempre tuve como una duda constante, ¿no? Yo tengo mucho miedo con el tema del cambio climático y me sentía como un poco irresponsable planetariamente hablando, trayendo otro bebé al mundo. ¿Y es válido? Siempre lo pensé. Pero por otro lado, como que chévere, si quiero, pero como que nunca fue una obsesión. Dije, si pasa, pasará. Y si no pasa, me parece chévere la opción de la adopción. Claro. De hecho, era mi primera opción. Pero como que dije, ok, vamos a intentarlo y empezamos a hacer la tarea. Sí, sí. Y quedé en embarazo y fue como muy bonito, pero como con la duda, ¿no? Y bueno, lastimosamente a los cuatro meses tuvimos un aborto, pero lo veo con, ¿saben qué? Con un agradecimiento tan impresionante porque esta duda que les acabo de contar del que sí, que no, se disipó. Fue como que la vida me dejó asomarme así y guau, qué mundo tan precioso. Me gustó eso. Y ahora veo el valor de la vida, de formar un bebé, de lo que puede hacer el cuerpo de una mujer. Como que uno no es consciente de eso en sus rollos profesionales o sin haberlo vivido. Yo tuve la fortuna de haberlo sentido cuatro meses y no tuvimos un feliz término, pero la vida me dio esa posibilidad de verlo, ¿no? Y me pareció muy lindo y la admiración por la vida y por la mujer y por lo que podemos hacer me parece como que una enseñanza de vida para mí. Y sigue en tu sentido, en tu corazón, esas ganas de tener, de apostarle nuevamente a un bebé que crezca en la familia. Ahora sí quisiera, con seguridad. Ya en esta etapa. Ya es un sí en mayúsculas. No sé, yo tengo 38 y demás. Si llega, llegará. Sin obsesiones, por supuesto. No soy una mujer obsesiva, ¿no? Lo trabajo y si se da, lo... Y lo sueltas también un poco. Como todo en la vida. Exacto. Ha sido agradecida con lo que... Sí, muy agradecida. Y si no pasas por algo, ¿no? Pero aunque fueran esos cuatro mesecitos, fue muy bonito, ¿sabes? Ver esto, ¿no? Me cambió un poco la percepción que tenía. Un poco, una vez desdeña de la vida, ¿no? Yo decía, traer otro muchachito al mundo con tanta gente. Y no, o sea, no, para nada. Es otra sensación, pero me gusta, porque nos estás enseñando muchas cosas, Jennifer, sobre todo, un tema de aceptación, de lo que va viniendo, se va aceptando, se va acomodando. Le ves el punto positivo y creo que es una lección de vida para todos. Vivir la vida así nos quita una cantidad de preocupaciones y mochilas. ¿Y por qué? Y yo quería. Y luchar contra la divina providencia. Y tanto lácteco mejor. Sí, ¿qué va pasando? Y uno va fluyendo con ella y me gusta ese estilo de Jennifer. Bueno, pues seguimos sorprendiéndote. A ver. Nuevamente, para que siga sonriendo. Mira quién aparece en este momento. Pero aparece con algo especial, ¿eh? Sí. Aparece con un detalle muy especial. Atención, Jennifer. Y comenzaré diciendo que lo que es obvio, que es una mujer maravillosa. Es una mujer absolutamente maravillosa. Trabajadora, seria, pero divertida a la vez. Profesional, talentosa, esforzada, responsable, que supera todos los desafíos y todas las dificultades y todos los retos que se propone. Y lo hace, además, con brillantez y con una enorme sonrisa en su cara. Que me parece que es algo que caracteriza a toda la mujer colombiana. Me han pedido, además, que te dedique una canción, mi vida. Y te voy a dedicar una que nos ha acompañado durante todos estos años que llevamos ya caminando puntos de la mano. Esta canción es Noches de boda, de Joaquín Sabina y Chávez Lavardas. Te mando un beso enorme. Te quiero. Que el maquillaje no apague tu risa. Que el equipaje no lastre tus alas. Que el calendario no venga con prisas. Me encanta. Que el diccionario detenga las palabras. Que las persianas... Esa es la sonrisa de la que habla Miguel. Esa sonrisa casi que eterna, Jennifer. Amas vivir, amas la vida. Te gusta tu momento. Me gusta vivir, me gusta la vida. Me gusta disfrutar, me gusta ver cosas pequeñas, ver, por ejemplo, este escenario tan bonito que les quedó, lo verde. Me gusta, no sé. Yo creo que en las pequeñas cosas está la alegría de la vida. Y a veces nos dejamos nublar por cosas tan tontas o como tan... Ay, chico, no, no. Disfruta la vida. Poder respirar aire puro, por ejemplo, cuando estamos tan afectados en el planeta por toda la contaminación. O tener un árbol que te dé sombra en medio de un clima de 38 grados, 40 grados centígrados, ¿no? Es como, wow, ese árbol nos está salvando la vida. Así que, pequeñas cosas. Que el calendario no tenga prisa. Y que el calendario... Creo que eso te identifica muchísimo. Sí, 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 me gusta. Bueno, vamos con otra. Más dedicatorias. No. De personas cercanas a ti, Jennifer. No, por aquí. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Pobre mi mamá. Este mensajito es para darle un pequeño saludo y decirle que estoy muy contenta de que estoy otra vez acá en Colombia. Feliz está. Y pedirle mucho a Dios para que siga derramando muchas bendiciones en usted, para que siga cumpliendo sus sueños y sus proyectos. Amor, la amo mucho. Me alejo que esté nuevo por acá. Le quería dedicar una canción... ¿Vale? ...con mucho amor. Y espero que le guste. ¡Mamela! ¿A ver? ¡Oy, eso no la conozco! ¿Qué es esto? El Señor me concedió El milagro de tenerte El milagro de tenerte Hija de mi corazón Hija de mi corazón ¡Wow! ¡Mira, se la buscó bien buscada! ¡Qué bonita! ¡Qué tal trabajo! ¡Qué tal trabajo! ¡Qué linda! ¡Qué bonita! Me da risa con mi mamá porque a mi mamá le da pena a las cámaras, pero con ustedes les ha tocado... Sí. Apareció ahí, haciendo un esfuerzo. Y se los quería reconocer en público. Es muy bonito trabajo ustedes acá. Ustedes como, por supuesto, entrevistadores, periodistas. Es un equipo. Y el trabajo de todo el equipo, los productores, esta búsqueda, eso no se encuentra en otro programa. Así que, ¡bravísimo! ¡Bravísimo! ¡Bravísimo para tu mamá que se retó para ser nuestra cómplice! Muy joven, por cierto. Muy joven, muy carismática. Yo pensé que mi hija de Erika era un vallenato o algo así. ¿Esta dónde está? Se fue profunda. Mi mamá cero romántica. ¿Desde dónde manda el saludo? Yo no sé dónde estaba. Era un rincón muy colorido. Es un pueblito, no sé dónde estaba. Un pueblito, sí, es un pueblito. Sí, en el eje cafetero, por supuesto. Ella está en Pereira, pero eso no es Pereira. No, eso no es Pereira, eso es un pueblo de por ahí cerca. Es un pueblito cerquita, sí. ¿Qué le aprendiste a ella? ¿Qué rescatas de su enseñanza, de sus principios, de esa cosa de familia? Y de ese respeto, porque te habla de usted. Nosotros hablamos de usted. De usted, eso me llamó la atención. A mí, mucha rica. Respetuoso. Tengo una amiga, Maritza González, que es periodista íntima, amiga. Y una vez me llamó mi mamá y Mari contestó. O no, bueno, total, alguna le contestó. Y mi mamá, hola Mari, ¿cómo está? No sé qué era, ¿verdad? Y Mari habló con mi mamá y me la pasa y me dice, tu mamá está brava conmigo. Yo, ¿por qué? ¿Por qué me dijo usted? Y yo, no, nosotros hablamos así. Mira, mi mamá, yo creo que ha tenido mucha influencia en mí, sobre todo chiquita, ¿no? Ahorita ya creo que se han invertido un poco los papeles. Pero mi mamá ha sido una mujer que ha sabido, sin haber ido a la universidad, guiar con mucha inteligencia. Somos tres muchachas, somos tres hijas. Digamos, una relación complicada con mi papá. Se terminan separando yo con 12 años, por fortuna, para todos. Pero supo guiarnos siendo amiga y siendo mamá. Entonces, algo tonto, todas las mamás con hijas, mujeres, pues no quiere que se embaracen siendo adolescentes, ¿no? Ella nunca se sentó y me dijo, mija, hablemos del condón, hablamos del anticoncepto. No, ya no. Simplemente veía a alguna compañerita mía por ahí sentada en las piernas del novio. Esa muchachita ni que fuera el marido. Entonces uno como que, ah, eso no se hace. No, como... Una metodología. Dejando semillitas ahí, programándolas. Exacto, es como que anotado, anotado. Va quedando. Eso, entre otras muchas cosas, ¿no? Mi mamá ha sido muy fuerte, muy alegre, muy amiga. Creo que lo que más resaltó es eso. Y tú, tú, ha tenido mucha influencia en mi vida. Y recientemente muy romántica con esa canción. Sí, eso me sorprendió. ¿Será que está enamorada? Puede ser. ¿Con qué será que sale nuestra siguiente sorpresa? Muy cercana a Jennifer. Vamos a ver. Hola, Amore. Queríamos enviarle un saludito muy lleno de amor, lleno de gratitud por todo lo que usted representa para nuestra familia. Estamos muy contentos de que esté nuevamente en nuestro país. Y quería decirle que quiero dedicarle una cancioncita que siempre me la recuerdo a usted cada que la escucha. Es una canción igual de linda a sus sentimientos, a su corazón. Así que espero la disfruten todos. Un abrazo para todos y que tengan un feliz día. Y brotan como un manantial, las mieles del primer amor, el alma ya quiere volar, y vuela tras una ilusión, y aprendemos que el dolor y la seguiría son la esencia permanente de la vida. Me encanta. Ella es la DJ de la familia. Ella es la musical. Como bien pudo notarse. Y también te habla de usted. Todos en la familia se habla así. Es chistoso que ustedes noten eso. Para mí es normal. Sí, para ustedes es normal. Y esta canción habla mucho, ¿no? De épocas que vas viviendo, cuando abres las alas, cuando sales de esa zona de confort, baja la aventura en otro país. Y en la vida. Y hoy estás acá, redondeando un poquito ese ciclo y arrancando una nueva etapa, Jennifer. Y sobre todo esta música, Marcelo, que yo sé que estamos ahorita con reggaetón y todas esas cosas, que obviamente yo lo bailo, alguno me lo sé, pero en el eje cafetero y cuando estás fuera de tu tierra, aprendes a valorar todas estas cosas. Y yo valoro tanto, amo el eje cafetero, me parece una tierra tan maravillosa. Hermosísima. Ver de la gente es preciosa, buena gente. Y de esto que ojalá no se pierda, del bolero, del tango, de estas letras tan maravillosas que no se pierdan. Y que yo me considero todavía joven, pero que mi hermanita de 30 las escucha. Y que ojalá no se pierdan. Como la tradición, ¿no? Esas tradiciones. Eso me gusta mucho de mi tierra. Y nos alegra muchísimo verte, nos encanta que estés de nuevo en Colombia. Ya son dos meses, por ahora radicada en Cartagena. Y ¿cuáles son tus planes de momento? Pues por ahora, respirar. Respirar. Y disfrutar de tu Cartagena en este momento. Sí, un poco desconectada. Obviamente yo tengo ahí un demonito que me está... ¿Qué hago? Y tengo muchas ideas y cosas y por supuesto estoy teniendo reuniones. Me han llamado de dos canales en Estados Unidos, pero no, la verdad no, no sé que sea una muy buena propuesta. No me quisiera ir, porque uno era para Atlanta y otro era para Nevada. Entonces no, por ahí no creo que vaya a la cosa. Y por ahora quieres echar raíces en Colombia. Sí, sobre todo disfrutar con Miguel. Quiero estar con Miguel, sí. Una rutina de un día a día diferente, despertar juntos, desayunar, vivir eso que de pronto no han podido. No hemos podido. Entonces de pronto alternar un poco, balancear ahora, obviamente con mi familia. Y lo que puedo ir haciendo, yendo y viniendo de Bogotá o trabajando incluso en Cartagena, que hay tanto para hacer en Cartagena, desde la parte académica, he tenido algunas reuniones. Mejor dicho, yo creo que siempre hay mucho para hacer, ¿no? El trabajo no te va a faltar, porque eres talentosa, tienes ya una experiencia, un bagaje que vale. Eso vale oro hoy en día en cualquier medio, sea digital o sea tradicional. Bienvenida a casa. Estamos felices con tu presencia. Colombia ha llevado la bandera de Colombia muy en alto, has hecho un trabajo limpio en un canal tan importante. Y estamos felices de volverte a tener en casa. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto verlo, siempre es un gusto venir acá, me siento siempre en casa. Y bueno, nos vemos por ahí. Claro, con el café. Con el café en Cartagena, a veces hay días fríos también. No, no creo. Pero el aire acondicionado sí, no, no se pone. La suscripción al tiempo digital, que es fundamental para estar bien informado, pero sobre todo el cariño, el respeto, la admiración y el amor por Jennifer Montoya, que está en casa. Y que la tuvimos hoy en bravísima.